Quiero irme al infierno, Señor. Yo quiero, Dios mío, ser salvo. Yo quiero que mi alma se gane para Ti y que entre a Tu reino, Señor. Yo quiero un día, Señor, como muchos dicen, el que se muere se va al cielo. Un día yo quiero irme al cielo, Señor, o al día que Tú regreses por la iglesia. Yo quiero irme contigo, Señor. Por eso, mi Dios, te pido perdón por todo, Señor. Por todas las cosas erradas que muchas veces pienso, las acciones que tengo. Porque a veces actúo mal con los demás, con mis propios familiares. Actúo mal con mis hijos. Actúo mal con mi marido. Actúo mal, Dios mío, con todos, Dios mío, que los tengo a mi alrededor. Decirle, Señor, a partir de hoy yo quiero echarle la mano a la vida eterna. Quiero, Dios mío, seguir la paciencia porque a veces no tengo paciencia. Pero a partir de hoy quiero seguir la paciencia, Señor. Quiero tener paciencia delante de Ti, Señor. Quiero saber, Dios mío, usar la fe. Echarle la mano a la fe, Señor. Para que Tú seas glorificado a través de mí, Señor. Ven, Espíritu Santo, entra en mi vida, Señor. Entra en mi corazón y que sea hecha Tu voluntad, Señor. Y no la nuestra, Señor. Bendice, mi Padre. Bendice, Señor, a cada una de estas personas. Que esta palabra que ellos recibieron, que la enseñanza que ellos recibieron esté guardada. En el corazón de ellos. En el nombre de Jesús. Diga, Señor Jesús. Señor Jesús. Yo recibo. Yo recibo. En mi corazón. En mi corazón. Su voluntad. Su voluntad. Y más que nunca. Voy a seguir. Voy a seguir. La justicia. La justicia. La piedad. La piedad. La fe. La fe. El amor. Y la paciencia. La paciencia. Más que nunca. Más que nunca. Echarle la mano. Echarle la mano. A la vida eterna. En el nombre de Jesús. Diga, amén. Amén. Gracias a Dios. Un aplauso para Jesús bien fuerte.